En este video lograremos que Lucy, que está ahí encerrada en la cápsula de contención anti-maldad, mire todo el tiempo hacia el jugador, como deseando destruirlo si se escapara. Y solo nos va a tomar 3 líneas de código. Este video pertenece a una serie llamada Fundamentos de Unity, que consiste en 10 desafíos. Hacé clic en esta tarjeta si no viste la intro y no descargaste el game de Blab. Si preferís la información escrita, hay un artículo en mi página sobre este video. Hoy es mi cumpleaños, y lo celebro trabajando como esclavo en mi canal y mi página web como de costumbre. Nada de torta ni sanguchitos de amiga, no. Trabajar. No se me ocurre un mejor regalo que darle click a ese botón de suscripción y a esa campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Para lograr esto básicamente necesitamos dos cosas, el GameObject que mira y otro GameObject al cual mirar. En nuestro caso, Lucy mirará en la dirección del personaje. Así que colocamos el GameObject de Lucy en el campo Object that looks en el inspector, y al personaje lo vamos a encontrar usando el tag Player. Te dejo esta tarjeta con el video anterior en el que analizamos 5 formas de encontrar las referencias de los GameObjects de la jerarquía. Abramos el script del tercer video, se llama LookAtObject. En el método Start encontramos la referencia del GameObject del personaje, y en el método FixUpdate hacemos una llamada al método LookAtObject que se encargará de que Lucy mire al personaje. Si corremos el juego así como está, vemos que Lucy está flotando en su cámara de contención pero no hace nada más. Realmente podría haberle hecho una mejor pose a la pobre Lucy. Quizás algún día haga una buena versión. En el script, si desplegamos la región Fields, vemos que he definido un objeto privado de tipo Vector3. Este Vector3 será la posición final a la que Lucy mirará. En el método LookAtObject vamos a hacer que ese vector sea igual a la posición del personaje. Esto lo hacemos simplemente escribiendo ObjectToLookPosition es igual a ObjectToLook.Transform.Position. Una pequeña observación. Recordemos que este método lo llamamos desde FixedUpdate. Por lo tanto, se ejecuta cada cierto tiempo. Está bien que así sea porque el personaje se mueve en el escenario, por lo tanto tenemos que leer la posición todo el tiempo. No nos serviría de nada leer la posición del jugador en el método Start, porque Lucy miraría solo a la primera posición que tiene el jugador al empezar. Entonces, tenemos la posición del jugador todo el tiempo en el objeto ObjectToLookPosition. Lo que podemos hacer ahora es escribir Object.Looks, el objeto que mira, .transform.LookAt y entre paréntesis le damos esta posición que acabamos de leer del personaje. Veamos cuál es el resultado. En principio parece estar funcionando, pero si nos acercamos pasa esto. Lo que está pasando es lo siguiente. Todos los GameObjects tienen un origen. El método LookAt lo que hace es orientar el objeto que mira de tal forma que su eje forward, si no me equivoco es el rojo, apunte hacia el origen del objeto que tiene que mirar. Si el objeto a mirar está lejos, esto no es un problema. Pero al acercarse, el ángulo de inclinación es tan grande como para producir efectos no deseados. Para corregir esto, vamos a sobreescribir la componente I de la posición a mirar para que esté a la altura del origen de Lucy. De esta forma, al acercarse o alejarse, la inclinación de Lucy no cambiará mucho. Agregamos una línea de código entremedio, es decir, después de leer la posición, pero antes de decirle a Lucy que mire hacia ella. Escribimos Object.LookPosition.Y igual a la variable iPos que podemos escribir en el inspector. El valor 0.75 anda bien. Se puede probar en tiempo de ejecución los valores de la variable iPos, pero recuerden que al parar el juego, todos los valores van a volver a como estaban antes. Al grabar estos audios me doy cuenta de que pude haber hecho que la componente I de la posición a mirar sea igual a la componente I de Lucy. Pero está bien, siempre tenemos muchas formas de resolver los problemas y nada nos garantiza que la primera que encontremos va a ser la mejor o la más eficiente. Por esta razón es bueno tener todo lindo y documentado así que cuando tenemos que hacer mejoras no tenemos tantos problemas. Con esto terminamos el ejercicio del video, en la descripción está el link para leer el artículo en detalle. De nuevo te invito a suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones y compartirlo para ayudarme a crecer. Hasta la próxima.